...de México, en esta primera mesa del simposio de interculturalidad sobre titulada Justicia y Comunidad. Antes de comenzar propiamente con la exposición de nuestros ponentes, le doy la palabra al doctor Raúl, quien amablemente nos dará la bienvenida a todos. Doctor Raúl, adelante. Muchas gracias, querida Berinka. Buenos días, buenos días a todas y a todos. En este momento vamos a iniciar el simposio de interculturalidad. Quiero agradecer a todos los participantes, así como a las personas que van a moderar estas mesas y también a todos los que forman, que se conecten a través de otro medio que no sea Zoom. También quiero agradecer a la maestra Miriam Díaz y a la doctora Laura Soto por el invaluable apoyo que han dado para la organización de este simposio, así como a Andrea, Ariadna y Cruz Alberto, que forman parte del staff que nos va a estar apoyando. Antes de iniciar, quiero decir dos cosas muy breves. Primero, una breve historia de los congresos. Los congresos se iniciaron en realidad antes como coloquios, en 1975, cuando se acaba de formar la Asociación Filosófica de México. El primer presidente de esa asociación fue el doctor Leopoldo Osea, el siguiente fue el doctor Elie Bortari, después Sánchez Vázquez, Ricardo Guerra, Luis Villoro, y así muchos muy reconocidos filósofos de nuestro medio. Bien, en esos congresos principalmente habían dos temas que eran los que ocupaban casi todos los congresos, que era por un lado la analítica y por el otro el marxismo. Y habían también temas sobre ética o sobre metafísica, ese tipo de temas, pero quienes gobernaban prácticamente eran la analítica. Y el marxismo, esto después fue cambiando un poco, se le dio entrada a temas sobre feminismo. Antes no tenían acceso. Después también se dio entrada a cuestiones de hermenéutica, que se pensaba que no servía mucho. Y también se le dio la entrada a filosofía mexicana, lo cual ha ido enriqueciendo nuestros congresos. Y es bastante interesante también ver este congreso. Hay 32 simposios en este congreso con temas muy, muy diferentes. Y era, pues, hace tiempo era inimaginable que hubiera un simposio sobre comunidades originarias, como comunidades indígenas, o que hayan cosas de injusticia epistémica dentro de esas comunidades, o temas sobre interculturalidad. Entonces, se han enriquecido los temas en nuestro medio. Pero no solamente se han enriquecido a través de estos temas. También nos hemos enriquecido porque podemos ahora negar, ya desde hace tiempo, pero cada vez se niega más, una expresión que tuvo mucha vida a principios del siglo pasado y que dio título a un libro de Rosario Castellanos, que tenía como título Mujer que sabe latín. Tiene como título ese libro que cuando dice Mujer que sabe latín, se refería al conocimiento en general, pero saber latín ya era conocimiento. La expresión completa es Mujer que sabe latín, no encuentra marido ni tiene buen fin. Esa era la expresión, prácticamente para negar a la mujer para que entrara a estos medios del conocimiento, pero es un orgullo para la filosofía mexicana, para la filosofía que se hace en México que esto ya lo podamos hacer a un lado, porque ahora sí hay muchísimas mujeres participando con bastante conocimiento, con bastante valentía también, pues nos están demostrando que ciertamente mujer que sabe latín tiene muy buen fin y puede encontrar muy buen marido. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas y deseo que sea un simposio muy exitoso. Gracias, querida Darita. Muchas gracias a usted, doctor Raúl, por darnos esta calurosa bienvenida. La verdad es que todos los que estamos aquí participando estamos muy honrados de estar aquí con ustedes y poder compartir un poco y sobre todo invitar al diálogo filosófico, que creo que es una de la finalidad principal de esta mesa y de las mesas en general, de todo el Congreso. Entonces, sin más preámbulo, daré inicio a esta mesa con la participación de la doctora Dora Elvira García González, quien obtuvo el grado de doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998, con la tesis titulada Consideraciones críticas sobre el liberalismo de John Rawls. Posteriormente, trabajó como profesora investigadora en la Universidad Intercontinental, donde fue fundadora y coordinadora de la maestría en filosofía y crítica de la cultura hasta diciembre del 2003. Ha sido profesora y directiva en el Tecnológico de Monterrey desde enero del 2004. Actualmente, es directora de la revista Enclaves del pensamiento del Tecnológico de Monterrey y coordinadora de la Cátedra Unesco Tecnológico de Monterrey sobre ética y cultura de paz para el alcance de los derechos humanos. También, la doctora Dora Elvira García González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, es miembro del Consejo Académico de la Escuela de Filosofía en la Universidad Iberoamericana, miembro honorario del Instituto de Investigaciones sobre Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jurado del premio Norma Sberling y tutora también de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, entre muchas otras actividades que, desde luego, por cuestiones también de tiempo, no se pueden mencionar. Pero, bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Dora Elvira García González. Muchas gracias, Darinka. Muchas gracias. Antes de iniciar, bueno, pues, tengo que agradecer porque así es merecido a los organizadores de este coloquio. En primer lugar, bueno, a Raúl, al doctor Alcalá, a Laura Soto, a Miriam Díaz y a todos los que están atrás de todo esto y, bueno, y a Darinka Nambos que se encuentra aquí moderando nuestra mesa. Yo voy a hablar el día de hoy sobre interculturalidad como camino hacia la paz y la justicia y una forma de superación del menosprecio de la otredad. Este es un trabajo en proceso y aquí presento simplemente algunos avances en relación pues con esto. Primero, desde los presupuestos de la interculturalidad. La importancia de la interculturalidad y el diálogo que ésta exige son constructos imprescindibles para lograr posibilidades del reconocimiento real de la otredad que impulsan también un nuevo orden de posibilidades de aperturas culturales. Las culturas han vivido siempre con la imperiosa interculturalidad y los recursos requeridos para una realización sana de ella. Lo han hecho desde sus culturas propias y con su indiscutible identidad cultural construida a partir de su autonomía y las diferencias frente a las demás culturas. Las características identitarias propias de cada cultura en muchas ocasiones propician una cerración hacia sí mismas pero la necesidad mutua hace apreciar las similares condiciones existentes entre esas culturas y con ello el impulso a vislumbrar que una relación abierta posibilite el alcance común de metas de realización. Hay condiciones que se exigen para impulsar el respeto mutuo entre las culturas así como la negación o la superación del menosprecio de la otredad diversa. Esto posibilita la relación sana entre las culturas y permite abrir causas que erijan situaciones pacíficas entre dichas culturas al sustentarse en circunstancias de justicia. La interculturalidad según Raúl Fornette Betancourt es una cualidad posible de conseguir por cualquier persona y cualquier cultura. Se obtiene a partir de acciones de vida cultivada en relación con otros de manera integral. Para él la interculturalidad de esa experiencia cotidiana es esta experiencia cotidiana que implica la relación y el contacto con los otros en los espacios en los que se comparte la vida. La valía de cultivar ese saber práctico de manera reflexiva acrecienta la eventualidad de que la interculturalidad opere como una cualidad activa en todas nuestras culturas. Con ello se facilita el despliegue de la interculturalidad en condiciones contextuales firmes y en tanto procesos abiertos con los otros. Las culturas son procesos en frontera como señala Fornette Betancourt en tanto experiencias básicas que se realizan en continuo tránsito. Esto no solo significa una frontera que circunscribe el territorio propio y que traza el límite entre lo propio y lo ajeno privilegiando lo primero pero sin dejar de advertir lo segundo sino que produce y se establece al interior mismo de las culturas. Esto nos ayuda a explicitar los contextos de nuestra cultura en un espacio que no está aislado y por ende no es posible absolutizar como algo único. De ahí que se formule lo imperioso que resulta que las culturas tiendan puentes hacia lo que parece ajeno suscitando el contacto mutuo y el diálogo intercultural pacífico y abierto. En los procesos de interculturalidad la condición del diálogo y su respectiva escucha son instigaciones para dirimir conflictos y para trascenderlos mediante acuerdos para con ellos sortear violencias de toda índole. A la base de todo esto se encuentra la dignidad de las personas cuyo respeto apuntala a la justicia al relacionarlos con los otros engranajes interculturales. Esto implica el reconocimiento mutuo en tanto personas dignas al advertir la necesidad de la interrelación intercultural que contiene una doble dimensión de carácter normativo sin dejar de lado lo redistributivo como señala Nancy Fraser. Ambos elementos reconocimiento y redistribución además de participación pueden generar una sociedad justa. Marginar este aspecto implica indignidad y violencia por el arrebato de elementos básicos para la sobrevivencia humana. Por un lado y de nuevo seguimos a Fornet tenemos la obligación de reparar las deudas con las víctimas que han sufrido los efectos del colonialismo. Por el otro estimamos el impulso de un nuevo orden justo que nos incita a llevar a cabo el reconocimiento ajeno en su dignidad apoyando su acción que promueve la liberación de toda su gestión y dominio. Y según lo dicho añadiríamos la redistribución y la participación. La globalización conjuntada con un neoliberalismo en plenitud ha generado millones de pobres y siervos mediante la explotación y el extractivismo. Se trata de una violencia institucional y estructural que ha impactado sobre hombres y mujeres aunque quizás más sobre estas últimas dada la importante fusión del capitalismo con el patriarcalismo. Existen categorías de apoyo para las relaciones entre culturas y en tanto elementos base que generan la posibilidad de hacer emerger la justicia y las paces como finalidad buscada en las relaciones entre las culturas. Para esto como hemos asentado en otros escritos el recurso del sentido común en tanto categoría medular que posibilita la interculturalidad constituye un elemento que nos permite imaginar e inventar para pensar en y con los demás dentro de los cánones de lo humano y en aras de buscar la paz. Por ello representa una garantía de agencia y solidaridad sociales. La apertura a los demás y el pensar representativo constituyen estrategias mediante las cuales al recuperar la mentalidad ampliada podemos ponernos en su lugar y con ello reconocerlos en condiciones de igualdad y este recurso conjuntamente con el diálogo y la escucha abren causas posibles para impulsar la paz en los marcos y estipulados por la justicia. Falta mucho por hacer para lograr esos objetivos sobre todo en los tiempos que corren. La cerrazón intercultural impera y por ello se han generado violencias de todo tipo en la mayor parte del orden. Por ello es tan relevante pensar en la interculturalidad como un camino hacia la paz y la justicia y desde ahí presentar la urgencia de formas de proponer y la urgencia de proponer formas de superación del menosprecio de la otredad. Dos, menosprecio, la negación del reconocimiento. La diversidad cultural y su presencia hoy día por ejemplo en los movimientos de las migraciones nos obliga a apreciar cuidadosamente las distintas racionalidades diferenciales imposibles de reducir a una única. Si esto acaeciera se extinguiría la pluralidad una exigencia indefectible de la necesaria interculturalidad que presentan las distintas racionalidades diferenciales no reductibles a una sola ignorando, borrando, sobajando y dominando a las demás. La asunción y la defensa de la pluralidad necesita la aceptación común de ciertos presupuestos compartidos o acordados que dirimen los conflictos en tanto que cuando no se zanjan dan pie a situaciones de violencia tal como lo hemos atestiguado a lo largo de la historia. Los acuerdos básicos han de suponer que la dignidad de las personas y lo que se deriva de ellas es absolutamente respetable y por ello intocable. Encontramos culturas separadas entre sí y diferentes pero que entre ellas facultan relaciones mutuas a lograr conciliaciones que como engranajes convienen para alcanzar la justicia y por ende la paz en ese encuentro se pretende visibilizar a las culturas buscando rehabilitar las situaciones que han sido y siguen siendo prácticas dominadoras y colonialistas y en las que se ha menospreciado minovalorado y humillado a muchas culturas obviamente estas consideraciones no tienen sentido en un mundo joveciano en el que las personas y culturas compiten con las demás y la prosperidad que se puede alcanzar es a expensas de los y las otras personas de las otras personas apreciar los acercamientos desde un sentido común compartido que apunta a las situaciones colaborativas y reflexiones comunales es lo que permite recuperar y restituir a la humanidad deshabilitando los meros intereses individuales de dominio la urgida independencia interdependencia perdón y la capacidad de cooperación mutua posibilita ese rescate que busca defender los comunes existentes reconstituyendo el tejido comunitario que ha estado bajo asedio de manera devastadora en las últimas décadas la pluralidad es posible en una sociedad cuando sus miembros a pesar de tener ideales morales distintos tienen también mínimos morales que les parecen innegociables a los que se han ido llegando motu propio y no por imposición y esta pluralidad apuntala la posibilidad de la interculturalidad como ya habíamos señalado el concepto de interculturalidad expresa un hecho irrefutable por necesario de modo que la presencia de esta interconexión entre culturas y personas se realiza mediando lo común y desde ahí se posibilita la realización de la solidaridad el alcance de la justicia y la paz pero todo esto no es posible si no se considera la apreciación y la valoración de la diferencia entre los sujetos y las culturas lo que implica la familiarización con las diversas variedades de relación entre los grupos culturales variopintos que a pesar de esa diferencia logran relacionarse entre sí alcanzando ese punto común donde hace su presencia la interculturalidad pero no se logra si se niega el reconocimiento y si se tienen experiencias de menosprecio con lo que se hiere la subjetividad y por ende se influyen los conflictos sociales que no logran desanudarse por la ceguera ante la otra edad este planteamiento hecho desde hace años por Axel Honneth hoy día de nuevo cobra vigencia por las experiencias que estamos viviendo ante la negación del reconocimiento el tema de los migrantes de los indígenas y el de la violencia hacia las mujeres recrudece estas reflexiones y reivindican el derecho de los individuos o grupos sociales al reconocimiento y al respeto de la diferencia el reconocimiento intersubjetivo da cuenta de la integridad y la dignidad humana el respeto y la valoración de los demás con quienes se interactúa las ofensas morales generan en muchos casos tipos de injusticias que golpean la autoconfianza el autorrespeto y la autoestima el menosprecio que implica un no reconocimiento puede ser aquel que afecte la integridad física de las personas este representa el modo más radical del menosprecio personal ya que el grado de humillación tiene un impacto más destructivo sobre la relación práctica del individuo consigo mismo lo que define esta forma de maltrato físico lo constituye el emparejamiento de ese dolor con el sentimiento de indefensión frente a la voluntad de otro sujeto de este sujeto otro tipo de menosprecio se produce cuando alguien es excluido estructuralmente de la posesión de algunos derechos en una sociedad si alguien de una comunidad se le niegan implica que no se le considera con la misma capacidad moral que los otros miembros de la sociedad este menosprecio implica la negación de la dignidad y el ostracismo social al negarse a las personas derechos se pierde la capacidad de relacionarse como miembro capaz de una posible interacción con la posesión de iguales derechos que los demás esto produce la pérdida de autorrespeto otra tipología del menosprecio tiene que ver con la degradación que para unos tienen las formas de vida individuales o colectivas la dignidad de alguien se valora debido a la aceptación social en un horizonte de tradiciones culturales de una sociedad pero cuando existe una devaluación social se pierde autoestima y por ende se pierde la oportunidad de poder entenderse como un ente estimado en sus capacidades y cualidades características cita de Hone estas formas de desprecio nos ayudan a apreciar las relaciones de reconocimiento mutuo que se presentan como opciones positivas en el primer caso del reconocimiento físico las personas se reconocen unas a otras con sentimientos específicos de aprecio que se pueden denominar afectos o amor y que se basan en fuertes lazos afectivos estas actitudes son bastante restrictivas y generalmente no se extienden a un amplio número de sujetos el segundo tipo de reconocimiento mencionado implica que seamos portadores del mismo tipo de derechos tiene un carácter más cognitivo que emocional está comprometido con la universalización por dos razones una para incrementar la legalidad que garantice las libertades individuales y la otra debido a las luchas históricas de los colectivos excluidos o marginados en la reclamación de los derechos el tercer tipo de reconocimiento implica la solidaridad que está en relación con los estilos de vida de los otros implica elementos emocionales que se vinculan con los cognitivos y se trata de un reconocimiento como es la solidaridad y la empatía por los proyectos de los demás sean personales o colectivos así estas tres formas de reconocimiento se resumen en el amor o los afectos el derecho y la valoración social por ello Honneth afirma que en las relaciones afectivas de reconocimiento de la familia el individuo humano es reconocido como un ente concreto de necesidades en las de reconocimiento formal cognitivo de derecho es como persona abstracta y en las relaciones ilustradas del estado es reconocido como universal concreto socializado en su unicidad ahora bien la interculturalidad no ha sido siempre una interculturalidad horizontal de respeto en un sentido de reconocimiento plenamente humano ha habido situaciones de menosprecio y por ello es preciso hablar en este tenor de la exigencia de justicia básicamente social aunque no únicamente y de la paz o de las paces que se construyen y que se superan y que superan el menosprecio y la humillación se trata entonces de replantear formas como nos situamos en este mundo para vivirlo con dignidad y con ello en todo caso reencantarlo reencantar este mundo como diría Silvia Federici edificando la humanidad con justicia y por ende en marcos de paz el diagnóstico que hace Honneth se ancla en tres experiencias recientes la pérdida de apoyo social que experimenta la cultura por su vinculación con el crecimiento capitalista la erosión de su fuerza de vínculo normativo y por último el debilitamiento de la capacidad comunicativa de los sujetos que quedan cada vez más atomizados la lucha por la autorrealización solo puede ser satisfecha intersubjetivamente es una lucha por la comunidad individuos y comunidad son mutuamente constitutivos el proceso que parte de la conciencia moral es seguido por la conciencia en injusticia para llegar hasta la lucha por el reconocimiento este proceso es un proceso tanto individual como comunal involucra la comunidad mediante su requerido presupuesto de diálogo y se manifiesta mediante el círculo hermenéutico tan necesario entre las personas y las culturas teniendo como efecto una afectación mutua por la aventura de la comprensión de la alteridad este diálogo diríamos con Trías preserva el carácter crítico de la razón una razón específicamente abierta que evita así la exclusión de lo que está más allá de sus límites esta racionalidad con su especificidad práctica se involucra con cuestiones como las que se presentan en el ámbito de la ética de las acciones culturales y por ello se vincula con las emociones por ello es que este tipo de razón es la llamada razón fronteriza por Trías que está en el gosne entre lo propio y lo ajeno entre una cultura y las otras podríamos añadir entre lo racional y lo emocional y es en este contexto cultural que tiene cabido una racionalidad abierta y común con su sentido comunal funge como ideal regulativo y heurístico posibilitando la convivencia pacífica entre personas y culturas las aspiraciones que se tienen al compartir esta comunidad de sentido comparten también las pretensiones para alcanzar ciertas metas comunes el sentido común nos marca esas comunidades de sentido e incluye un potencial liberador y realizador de lo humano en las actividades que lleva a cabo y que busca el alcance de la justicia porque pretende la realización de los seres humanos en la igualdad tres y con esto cierro vuelta a los puntos de partida son muchos puntos los que quiero concatenar en este escrito porque pienso van de la mano unos con otros la interculturalidad que no se puede pensar sin el reconocimiento de la otredad la defensa contra el desprecio el diálogo y la apertura y el sentido común con todos ellos es posible pensar en la oportunidad de construir un camino hacia la paz y la justicia pienso que la cancelación del sentido común devasta a sí mismo el autorrespeto en tanto se pierde la capacidad de los individuos para juzgar y obrar en cada circunstancia con un adecuado conocimiento del sistema de creencias o convicciones en el cual se mueven y en donde ese conjunto de elementos se relacionan entre sí para conformar algo compartido en un sentido plenamente humano entonces podemos pensar en las relaciones interculturales y en la relación de paz en esos marcos de la mano del reconocimiento y del sentido común de ahí que se posibiliten valores como la solidaridad entre aquellos que comparten ese sentido común y que se reconocen respetan y confían mutuamente y que por su finitud necesitan de los otros con quienes colaborar en el mundo tales componentes mutuamente compartidos constituyen el puente que permite la interlocución y la relación común ahí se encuentra el reconocimiento de cada ser humano o grupo cultural como portadores de una dignidad invaluable superando el menosprecio y finalmente posibilitando la convivencia impregnada de justicia de los grupos que son diferentes y finalmente sedimentando relaciones de paz termino con este último párrafo evitar y frenar el reconocimiento destruye asimismo la pluralidad del mundo humano y la cancelación de la otredad avasallando lo diferente a la par se origina el aislamiento producido por la marginación la exclusión y la discriminación al destruir la esfera de lo común escindiéndola y cancelando así cualquier posibilidad de comunalidad de libertad y de reconocimiento el no reconocimiento deriva en la humillación e implica la negación de ese sentido comunal entre las personas y las culturas y también implica la cosificación en tanto olvido del reconocimiento y como una patología social así como la invisibilización como forma de desprecio social esto exige un esfuerzo urgente de quienes en la sociedad del desprecio advierten la emergencia de la barbarie que ya ha caecido en suma las patologías de lo social no pueden generar desde ninguna perspectiva apuestas por la solidaridad dado que esta no tiene espacio de acción si esto es así difícilmente podremos plantear una interculturalidad que nos guíe hacia la paz y la justicia ni podremos pensar en cómo superar el menosprecio de la otredad por ello continuar una lucha por el reconocimiento y una apuesta por la paz como ideal moral posibilita causas para un proyecto de gran envergadura que busque relaciones posibles entre las personas y las culturas en marcos pacíficos y justos muchas gracias muchas gracias doctora García González por su presentación seguramente bueno ya en al final de las presentaciones habrá un par de preguntas y respuestas de que nos están viendo ahora continuamos con la presentación de la doctora Mónica Gómez Salazar quien es doctora en filosofía por la universidad de Barcelona profesora titular B de tiempo completo definitiva en la facultad de filosofía y letras de la UNAM es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 y miembro del comité académico del posgrado en filosofía de la ciencia del 2016 al 2018 sus líneas de investigación son ética pragmatismo pluralismo epistemológico diversidad cultural ciudadanía y derechos humanos también es miembro permanente del seminario de investigación sobre sociedad del conocimiento y diversidad cultural de la UNAM sin más doctora Gómez Salazar le doy la palabra muchas gracias Darinka bueno también comienzo como el caso de Dora Elvira agradeciendo mucho la invitación al doctor Raúl Alcalá y a todo el equipo a bueno a ti misma que estás en la mesa moderando a Miriam Somera por toda su paciencia Laura Soto y a todos los que están detrás de esta organización que sí sé por experiencia que es muchísimo trabajo les agradezco mucho la invitación y todo bueno preparándome para la ponencia de hoy leyendo lo que había mandado antes de la pandemia me di cuenta de que en ese momento había enviado el tema que titulé leyendo a Dewey en claves de espacio público como comunidad porque bueno los últimos 12 años he estado trabajando pragmatismo clásico americano especialmente Dewey y voy a dar lectura a lo que tengo preparado pero en el último año y medio he estado trabajando algunas cosas sobre opresión y privilegio que no me atrevo no me atreví por supuesto a cambiar el tema pero es muy interesante porque las relaciones con las prácticas y las relaciones con pragmatismo con el espacio público con las condiciones de justicia intercultural etcétera está todo entrecruzado entonces voy a leer y voy a ir comentando estas claves que voy encontrando también es un trabajo que apenas una línea de investigación que apenas estoy comenzando pero bueno es realmente interesante el pluralismo de tipo contológico y epistemológico que también he venido trabajando desde hace mucho enseñado especialmente por León Olive quien fue mi mentor en esta ponencia lo que voy a sostener es que no hay una verdad absoluta ni normas morales definitivas y en ese sentido las políticas tampoco deberían de considerarse concluidas las políticas en general requieren ser formuladas desde la participación plural de los diversos grupos de conocimiento y aquí la idea es que retomando la postura pragmatista de Dewey es que en el momento en que uno considera que las normas y las normas que pueden ser digamos normas morales o que pueden también considerarse las políticas se ponen desde arriba para imponerse hacia abajo entonces no hay una relación vinculante porque no estarían respondiendo a las prácticas sociales epistémicas y sociales de las comunidades o de los grupos sociales que viven el día a día o sea lo que viene a sostener Dewey es que en realidad lo que tenemos nos vamos constituyendo en relación con prácticas sociales y de estas prácticas en relación con nuestras necesidades y con nuestros valores en el sentido de lo que consideramos valioso entonces vamos generando el tipo de normas y entonces de políticas que consideramos también valiosas y necesarias para crear un orden en relación con esas prácticas y en ese sentido vendrían desde abajo o bueno la postura de Dewey tendrían que venir desde abajo y digamos en el discurso después ponerse a nivel normativo no al contrario entonces sigo con la lectura Dewey dice que la política auténticamente pública solo puede generarse en la discusión sistemática de los conocimientos y prácticas sociales en relación con las que se constituyen los distintos grupos para posibilitar la cooperación es necesario que las diferentes comunidades epistémicas y culturales deben ser reconocidos y valorados como parte importante de los planes de vida propio es decir reconocer que la la diferencia que hasta se bueno incluso todavía se llega a enseñar como el espacio público y privado pero cada vez más se habla en términos de que lo personal es político la idea de que las prácticas que realicemos en nuestros ámbitos más personales nuestros planes de vida más personales y más digamos ligados al ámbito que llamaremos privado siempre tienen impacto público y siempre están constituyendo el espacio público y en ese sentido el espacio político en la dimensión política la principal dificultad es cómo hacer para que esa diversidad de agentes digamos de sujetos participe en la formulación de fines comunes que a su vez se articulen con los diferentes planes de vida y en ese sentido Dewey hablará de la búsqueda de las condiciones en las que la gran sociedad se pueda transformar en la gran comunidad aquí es interesante porque Dewey no perdía de vista que para para considerar unas condiciones de justicia y hablar de unas políticas adecuadas aun cuando hubiera una diversidad de sujetos participantes o bueno sujetos ciudadanos tenía que haber un proyecto en común y eso me recuerda a nuestro querido León Olive porque León en lo que defendía respecto a la diversidad cultural era defender esta pluralidad pero siempre una participación en relación con un proyecto común él llegaba a hablar de un proyecto común de nación en el caso de Dewey pues en ese momento en el contexto de Dewey es hablar de la gran comunidad pero tiene que ver con una diversidad de agentes que están cooperando y que están trabajando que están llevando a cabo su vida en prácticas de modo que pueden ejecutar y realizar un proyecto común una consideración nos dice Dewey consiste en que las respectivas comunidades tengan una participación responsable según las necesidades y valores que su forma de vida mantiene desde el punto de vista colectivo es necesario compartir ciertas capacidades y prácticas de modo que se puedan unir con intereses que sean comunes con otros grupos esto ahorita lo voy a discutir un poco porque todavía cuando yo hice este resumen tenía más esta visión como una condición necesaria no suficiente pero como encontrar esos puntos comunes lo que es problemático porque podemos estar en grupos muy diversos y esa es la realidad que tenemos y la discusión no parece estar solo en encontrar puntos comunes sino bueno y qué hacemos con toda esta diversidad o qué hacemos con todas estas diferencias con unas condiciones de opresión con condiciones de privilegio de unos y otros según en qué aspectos y parece que se se quedan un poco de lado la necesidad de encontrar puntos comunes en todo caso lo que me he ido dando cuenta a lo largo de los últimos meses es que lo que hace falta indagar es en mis prácticas siguiendo la noción de Dewey y también pensando en John por ejemplo justamente en esas prácticas en esas cuestiones que yo considero necesarias y que tengo por valiosas y que con ellas voy haciendo mi vida y que voy constituyendo un espacio público esas prácticas en qué medida son prácticas opresivas hacia los otros o en qué aspectos yo tengo ciertos privilegios en unos sectores o en algunos ámbitos de mi vida que no tienen otras personas y viceversa y entonces se hace una red compleja en el que ya por eso desde el principio explicaba esta condición que al principio escribía como bueno cuáles son nuestros puntos comunes parece desmontarse de alguna manera y más bien es como pregúntate desde dónde estás tú tus prácticas que consideras aceptables o adecuadas si siguiendo a John no son más bien prácticas en las que ya se ha normalizado un tipo de opresión un tipo de violencia que lo has normalizado y simplemente esas prácticas siguen constituyendo un tipo de contexto que no es respetuoso con otros sujetos de otras comunidades con la diversidad cultural etcétera pero lo que sí también y estoy por eso decía que es un trabajo en proceso es interesante porque me acuerdo de León cuando teníamos discusiones que iban en este sentido que él insistía que de todos modos sí si queremos llegar a acuerdos para generar algún tipo de normas o políticas que no podíamos partir de un vacío o sea que siempre tenemos que estar considerando que los marcos conceptuales en algún sentido en algún grado tuvieran aspectos conmensurables si se quiere de modo que pudiéramos poner en la mesa de discusión ciertas prácticas ciertas capacidades incluso ciertas normas para irlas modificando en todo caso lo señalo como un punto que no es que simplemente yo diga tenemos que tener aspectos en común sino que se tiene que investigar de manera fina ese aspecto a la luz de estas lecturas que les comento dado que todo sujeto forma parte de varias agrupaciones situado en el texto de la opinión pública y sus problemas esta última especificación no se puede cumplir a menos que diferentes grupos interactúen de forma flexible y plena en conexión con otros grupos cierro la cita la clara conciencia de que compartimos preocupaciones que pueden formularse como fines comunes en condiciones de diversidad cultural con todas sus implicaciones constituye la idea de lo que podríamos llamar una comunidad participativa y plural pero las prácticas agregadas de los diversos grupos no constituyen por sí mismas una comunidad esto siguiendo Dubu según este pragmatista es necesario participar en la formulación y negociación de algunos fines que se compartan e interesen a los actores involucrados como prerequisito para ello se necesita de comunicación y esta presupuesto el reconocimiento de que al vivir en contextos diferentes compartimos y aceptamos que algunas de nuestras convicciones significados e intereses son también distintos y en ese sentido Valser dirá y lo cito que en cuanto mejor entendamos las diferencias que de hecho existen tanto más respetamos a las personas entre comillas del otro lado esto es muy discutible con sus entre comillas de Valser del otro lado y tanto más nos damos cuenta de que lo que necesitamos no es un acuerdo racional sino un modus libendi cierro la cita y es muy interesante la discusión porque claro aquí tenemos bueno dos autores liberales que se supone estarían defendiendo una postura de cómo logramos llegar a algún tipo de acuerdo y ser respetuosos con que tienes un punto de vista o un modo de vida distinto al mío y encontremos una manera de convivir pero esto que estoy leyendo da la impresión de que estamos simplemente en dos posturas como si no estuvieran conflictuadas como si no hubiera condiciones de injusticia en esas formas de vida y simplemente tenemos que ponernos de acuerdo en diferencias y entonces en ese sentido creo que a esta postura le hace falta problematizar el hecho de que las diferencias que saltan la falta de acuerdo tiene que ver con pérdidas tiene que ver con lo que el otro que tiene tiene un privilegio que yo no tengo y en este sentido todos tenemos un tipo de privilegio o más de uno y en ese sentido somos agentes que podría que podíamos generar opresión bueno me apuro rápidamente ya estoy por terminar entonces este escrito que había formulado antes de las nuevas lecturas que les comento dice que para formular y llegar a acuerdos sobre fines compartidos por lo que les decía el fin común como una sociedad es necesario comprender y aceptar que la postura de otros y los significados vinculados puede diferir de la propia y que algunos de esos intereses y necesidades pueden estar en conflicto con los nuestros y bueno esto requiere este reconocimiento en el proceso de generar prácticas diríamos de educarnos en nuevas prácticas que permitan poner en perspectiva fines y acciones conjuntas para transformar esa sociedad cada grupo debe tener claro qué es lo que está dispuesto a perder en el esfuerzo de articular una nación o una sociedad pues respetuosa de la diversidad cultural y el objetivo sería que entonces las pérdidas fueran equilibradas no precisamente que no las haya y esto escrito ya de alguna manera intuía yo quiero pensar que esta idea de bueno que estamos dispuestos a perder en el proceso de llegar a acuerdos y en el reconocimiento de que somos diferentes no solamente el otro es diferente a mí yo soy diferente al otro está estrechamente relacionado con esta esta idea de bueno entonces cuestionémonos mi posición por ejemplo como profesora de una universidad pública qué privilegios qué privilegios tengo en relación con esto que yo hago en mi situación racial por ejemplo y esto cómo genera o cierra espacios a otro tipo de personas que a su vez tendrán otro tipo de privilegios o depende en qué contexto uno se mueva es si se considera una persona privilegiada o no si uno se mueve a un grupo a una comunidad que habla bueno por ejemplo si uno va a una comunidad sotsil y solo está con los sotsiles entonces uno se siente ajeno a la comunidad puesto que uno no lo es y entonces pierde el privilegio de su lengua pues porque no está en el contexto dominante en todo caso ya para cerrar y no demorarme más con el tiempo dejo abierta simplemente la idea retomo de Dewey que estamos en frente a un problema él dice nos enfrentamos a un problema moral que es político y que depende de la educación y entonces la educación en Dewey está centrada en las prácticas epistémicas y sociales y a eso yo le agregaría es bueno y además depende de el cuestionarse y el mirar no hacia las diferencias del otro respecto a mí sino mirar mirarme y posicionarme frente al otro y revisar cuáles son mis privilegios frente a los demás y con esto termino muchísimas gracias muchas gracias doctora Gómez bueno continuamos con con la última participación de esta primera mesa que estará a cargo del doctor Raúl Alcalá él es doctor en filosofía de la ciencia con especialidad en hermenéutica y multiculturalismo por la UNAM ejerce desde 1981 como profesor investigador titular C de la facultad de estudios superiores de Zacatlán de la UNAM donde desde septiembre de 2002 hasta 2009 tuvo a cargo la jefatura de la división de estudios de posgrado de la facultad de filosofía y letras y coordinó en colaboración con el doctor León Olive y la doctora Gómez Salazar la cátedra extraordinaria sobre multiculturalismo es miembro desde 1993 del sistema nacional de investigadores y ha participado en el proyecto sobre sociedad del conocimiento y diversidad cultural y en el proyecto hermenéutica sujeto y cambio social su proyecto 22 fue fundador del círculo de hermenéutica y es miembro de la asociación filosófica de México desde 2014 también ha coordinado varios proyectos en la FESA Catlán y actualmente es responsable del proyecto y del seminario reflexiones filosóficas España-México la justicia y sus prácticas contemporáneas adelante doctor Raúl le cedo la palabra gracias y gracias por la presentación bueno el título del trabajo que voy a presentar es conceptos guía para comprender historias voy a iniciar con una breve exposición de lo que entiendo por hermenéutica para este caso se trata de elaborar interpretaciones que van más allá de lo que Gadamer llamó aplicación y requer apropiación sin necesidad de llegar a constituirse en una teoría a la manera de Mauricio Bouchot pero tampoco se trata de llevar a cabo interpretaciones a tontas y locas esta exposición se remite exclusivamente a la posible interpretación de prácticas sociales a las acciones humanas como prácticas deja de lado la interpretación de textos literarios y de los sueños por cierto tampoco me voy a meter al tema de aclarar lo que es una práctica tema que desarrolló bastante bien el doctor León Olivier aquí lo vamos a tomar en el sentido común en el que se utiliza se pretende pues encontrar construir o reconstruir conceptos que permitan llevar a cabo una interpretación de una práctica concreta no se trata de la definición o de un estudio sobre la noción de algún concepto sino de la comprensión de su práctica son conceptos que sirven de guía para lograr una interpretación lo más cercana posible a cierta realidad pero de esa práctica como podría ser una práctica cultural a lo que me refiero con conceptos guía son aquellos conceptos que permiten interpretar las conductas de ciertos individuos dentro de su sociedad es decir recurriendo al contexto en el que la práctica se dio sin embargo en su comprensión nos topamos con nos topamos con conceptos en pugna por ejemplo los que vienen del derecho positivo y los que forman parte del contexto histórico de cierta comunidad de acuerdo con sus tradiciones y que desgraciadamente su peso en la práctica de la justicia está supeditado a la anterior esto nos da pie para mencionar que los conceptos guía son un buen recurso para hacer interpretaciones pero no son suficientes para casos concretos que toman en cuenta el contexto en el que las prácticas se dan espero posteriormente dar un breve ejemplo intervienen también conceptos auxiliares que obedecen a una historia de esa sociedad como podría ser conceptos como la corrupción la impunidad el abuso de autoridad la relación con la tierra sus leyendas sus tradiciones etc en otros contextos estos conceptos auxiliares serán diferentes aunque se mantengan los conceptos guía ahora voy a hablar sobre ciertos conceptos que uno puede tomar como conceptos guía y otros como conceptos auxiliares Marx dividió la historia de la humanidad en ciertos periodos el comunitarismo paternalista el esclavismo el feudal el burgués el capitalista el socialista hasta llegar al futuro comunismo el positivismo de Comte nos habla de tres estadios por los que la humanidad ha transitado el teológico el metafísico y el positivo yo no pretendo hablar de de estadios sino de ciertos conceptos que llegan a ser los conceptos guía en ciertos periodos o mejor son estos conceptos guía los que dividen la historia de una comunidad en ciertos periodos en primer lugar tenemos a mitos que pretendió dar cuenta del mundo que nos rodea inventando y contando historias con la idea de encontrar un sentido precisamente a ese mundo en segundo lugar con el arribo del mundo griego heredado y ampliado por el imperio romano sofía tomó el lugar de mitos lo asimiló sin abandonarlo totalmente con un amplio un amplio periodo en el que parece compartirse el mundo social entre sofía y mitos en este último tiene lugar un concepto que dará espacio al periodo más largo que hemos tenido fe mitos deja su lugar a fe aquí el reino no se controla bajo un principio de autoridad aristóteles dio la biblia sofía se ve disminuida pero no vencida a partir del siglo dieciséis y principalmente en el diecisiete en el horizonte se ve surgir de las arenas de la fe a episténia quien lentamente pero con paso firme iniciará un reinado cuya fuerza se manifestará con gran potencia en el siglo veinte en el siglo veintiuno sofía parece resurgir nuevamente con la pretensión no de acabar con episteme sino de reinar juntos episteme tiene un poder económico fuerte incluso mejor distribuido pues el mismo ha logrado que se le incorpore en ciertos productos para la obtención de un lucrativo beneficio para sus poseedores me refiero a productos como los programas de computación que se incorporan en CDs con un alto costo pero además esos productos obligan para no quedarse aislado a darles mucha información personal es decir conocimiento sobre uno mismo que puede ser utilizado en ciertos momentos como el ya conocido periodo de votaciones de Cambridge Analytic o bien información que se puede vender al mejor postor Sofía no tiene esta opción su lucha tiene que ser más tenaz y aprovechar todo lo que Pisteme le permite para lograr algo de éxito podemos concebirlos como constructos constructores en otras palabras son constructos que construyen mundos desde luego lo que hemos expresado aquí cabe por lo menos para entender el pensamiento occidental y su historia pero no es el único aunque podemos utilizarlo para ver otros mundos como el mundo indígena de México no todos estos conceptos son útiles para comprender esos otros mundos ni su propia historia tal vez esto se deba a que en el mundo occidental tales conceptos encuentran aliados en su propio mundo en el caso de Pisteme por ejemplo ha encontrado buenos aliados en el terreno de la economía la propiedad privada y el poder en varias de sus facetas político económico social etcétera Sofía en cambio se ha aliado principalmente con la ética y la política pero en esta última no en el aspecto meramente económico y algunos de estos aliados no tienen un lugar específico en el mundo indígena a menos que forme parte de una relación directa con el mundo occidental como ocurre en México con frecuencia un punto importante a tomar en cuenta es que si bien el mestizo es heredero del pensamiento occidental desde la conquista de nuestros días por cierto aquí cuando me refiero a mestizo hay un problema con el término me refiero a lo que actualmente entendemos como mestizo en la época de la colonia el mestizo ni era bien visto por los conquistadores ni era bien visto por los indígenas bueno entonces desde la conquista de nuestros días y que este último es decir el pensamiento occidental tuvo su mejor asentamiento en el periodo de la colonia al imponer un sistema social desde la burocracia y la educación hasta la religión de tal manera que su vida cotidiana corría sobre productos de ese pensamiento el indígena por su parte tuvo que adaptarse para vivir en dos mundos en el suyo propio y el que de alguna manera se veía obligado a compartir con el mestizo y esto último aún tiene vigencia es en este sentido en el que no resulta válido aplicar conceptos del mundo occidental tal que aunque ciertamente son provechosos para comprender ese mundo occidental no es no lo es así para comprender el mundo indígena y mucho menos su historia o mejor el mundo indígena cuenta con dos historias que son ambas que no son ambas recuperables bajo el mismo sistema conceptual viendo este juego de conceptos podemos mencionar que algo que está en el pensamiento actual tomando fuerza es que Sofía y Episteme encuentran un espacio para el diálogo un diálogo entre pares lo cual no significa compartir los mismos argumentos es decir comprender que los argumentos del otro son tan válidos como los nuestros a pesar de que provengan de un sistema diferente que no tienen por qué ser argumentos algorítmicos los únicos que tienen cabida en un diálogo que pretende llegar a algo a un consenso si se quiere pero tampoco argumentos meramente retóricos lo que sí es importante es contar con la disposición para comprender los del otro porque en última instancia tendremos algunas cosas en común recuerden lo que mencionó la doctora Mónica Gómez algunas claro que aquí las discusiones que vamos a entender por lo común tendremos algunas cosas en común se trata pues siguiendo Gadamer de ponernos de acuerdo en la cosa en situación en aquello que tenemos frente a nosotros por ejemplo no acabar con nuestra casa en el planeta tierra o pretender contar con la mejor vida posible etcétera el encuentro entre los conceptos anteriores era más de choque que de diálogo se desprestigiaba uno en beneficio del otro normalmente el nuevo terminaba obteniendo el mayor beneficio en nuestros días parece que la visión es otra que no hay un universalismo ni un monismo que pretenda abarcar todo y por eso es el diálogo entre Sofía y Episteme lo que se pretende sea el mejor camino para superar posiciones dogmáticas aquí permítanme un segundo quiero meter un caso un ejemplo el ejemplo tiene que ver con con el ahora expresidente Santos en Colombia en Cuba se llevó a cabo un encuentro para superar la situación de guerra en la que se vivía en Colombia durante más de 30 años y aquí lo interesante es que se llega a un acuerdo se le hace una entrevista al presidente en ese momento Santos y aquí resulta que entre las cosas las que se dieron al acuerdo fue la amnistía pero claro el presidente Santos se empruntó también con ese acuerdo al problema de su ciudadanía pues la mayoría de los colombianos hubiesen querido más justicia para los responsables de crímenes de guerra y de esa humanidad sin embargo Santos dice lo siguiente se trataba pues de encontrar el máximo de justicia que nos permita la paz por eso decimos que este proceso de paz es imperfecto la justicia perfecta no permite la paz esto es interesante son dos conceptos que están chocando y además también se encuentra con una situación diferente en relación a lo que sostenía o sostuvo la doctora Dora Elvira por cierto también hace poco una situación también muy parecida ocurrió en España el presidente Sánchez les da amnistía a los a los separatistas catalanes un abogado muy importante y en España saca todo un trabajo una conferencia donde dice que eso no es permitido porque lo que hay que hacer es darle el privilegio a la justicia sobre la paz la aplicación de las leyes sobre la paz entonces son dos más o menos es la misma situación pero son dos situaciones donde los conceptos se privilegian de diferente manera claro tendría que ver también con esa posición en situación muy bien en las versiones anteriores consideraban a las que ya nos hemos referido consideraban el proceso histórico regido por ciertas etapas por las que tenía que pasar un pueblo la versión que nosotros proponemos es que la comprensión de tal proceso depende de los sistemas conceptuales del pueblo en cuestión lo que esto quiere decir es que el que presentamos anteriormente en donde conceptos como los de SOFIA FE XTM pueden ser efectivos para comprender el desarrollo de una sociedad como la llamada occidental esto no implica que el desarrollo de otras comunidades puedan caer bajo tales conceptos como ocurre en la comprensión del desarrollo de las comunidades indígenas en este país pero ello tampoco fue en su detrimento lo único que resalta es que se requiere de otro sistema conceptual uno que brota precisamente de esa comunidad para poder interpretar y comprender así su propio desarrollo piénsense por ejemplo en la relación que tienen con la tierra el pensamiento occidental que la concibe como algo de lo que se puede apropiar es decir como una costa algo externo a nosotros en cambio el mundo indígena se puede decir que la concibe al revés nosotros le pertenecemos nosotros debemos cuidarla en la misma medida en que ella nos protege esto implica que tomamos de ella lo necesario para vivir pero no se observa como un producto explotar como acumulación de riqueza o bien puede ser considerado como un concepto guía también el de comunidad que aquí no trataremos pero parece ser central para comprender a los pueblos originales lo anterior es algo que en parte se debe al pensamiento también mencionó la doctora Mónica Gómez de León Olive aunque desde luego él no está pensando en los conceptos guía que aquí mencionamos pero sí considera que en la comprensión de un objeto de un proceso interviene un sistema conceptual así como las prácticas las tradiciones y la historia sociocultural del pueblo en cuestión en última instancia esto expresa la evolución del pensamiento de León Olive que se encuentra a lo largo de sus obras hay un trabajo donde desarrolla esto la doctora Ana Rosa de las franzas que precisamente aparece en un libro que coordinó la doctora Mónica Gómez Salazar no hay pues una manera única aplicable a toda sociedad que permita comprender más bien cada sociedad genera sus propios recursos para comprenderse a sí misma desde luego esto no elimina el intento de comprender culturas ajenas nada más alejado de eso lo que estamos diciendo hay que estar es que hay que estar conscientes del uso que hacemos de ciertos conceptos cuando pretendemos comprender culturas ajenas por otro lado en su excelente ensayo estadios en el reconocimiento del otro Luis Villoro parece manifestar una intuición respecto a lo que estamos sosteniendo ahí afirma que y lo cito no es posible tratar con el otro sin comprenderlo ello es aún más cierto si queremos dominarlo la necesidad de comprender una cultura ajena nace de una voluntad de dominio ahí termina la cita yo no estoy muy seguro de esto último pero desde luego acepto que si queremos tratar con el otro tendremos que intentar comprenderlo pues creo que si bien su comprensión facilita su dominio no es necesaria para dominarlo ya que como más adelante nos dirá el propio Villoro se le puede concebir meramente como objeto para hacer esto claro recurre a lo que concibe como un laboratorio privilegiado el siglo dieciséis en la nueva España en donde distingue tres niveles de comprensión el primero es el de conjurar al otro traduciéndolo en términos de nuestro propio mundo de nuestra figura del mundo con nuestras categorías que nos permiten obtener una interpretación propia de la cultura ajena al establecer analogías entre ella y la propia como lo hicieron Colón y Cortés sin embargo tales analogías tienen un límite pues hay rasgos del otro que se resisten a ser capturados por las categorías usuales quedan fuera de la figura del mundo del intérprete y por ello se les niega de ahí que al otro al indígena no se le quiere escuchar pues su mundo no tiene significado para el conquistador no lo acepta como sujeto sino que lo concibe como mero objeto el segundo tiene como representante a Bartolomé de las casas quien aunque también se ve en la necesidad de reducir al otro su propia figura del mundo aún así no acepta que se le deba reducir a mero objeto ya que de acuerdo con los principios del cristianismo todos los hombres son hijos de Dios libres y racionales por distintos que parezcan son por tanto sujetos con los que se puede dialogar y convertirlos vía el convencimiento al cristianismo reconocer al otro es darle la palabra dejar que hable pero en última instancia no hay ninguna consecuencia pues las casas no puede aceptar una verdad múltiple no hay más que una sola verdad y un solo Dios verdadero la alternativa del indio es o ser convencido o ser ignorado deja de tener significado por sí mismo aunque se le concibe como sujeto de derechos el derecho a ser escuchado por ejemplo por eso afirma Villoro que las casas reconoce su igualdad pero no su diferencia el tercer nivel el último en la comprensión del otro recae sobre los hombros de fray Bernardino de Sagún quien reconoce en el indio tanto su igualdad como su diferencia sin embargo no pudo aguantar y retrocedió enseguida al darle al indio la palabra reconoce una civilización elevada con una fuerte educación y una moral virtuosa pero al mismo tiempo entretejida con su religión y es aquí donde Sagún encuentra su límite pues no puede negar la creencia básica que le da sentido a su vida como glopeo con su propia interpretación del mundo cristiano en donde los dioses del indio son en realidad demonios falsos dioses termina Villoro este ensayo afirmando que la superación del límite del frente al que se encontraron las casas y Sagún implica una figura del mundo distinta a la de su época en la que se aceptara que la razón y el sentido no son únicos sino plurales que el mundo puede comprenderse de diferentes maneras pues es esta figura del mundo la que puede comprender a la vez la igualdad y la diferencia espero no adelantarme mucho a lo que va a presentar la doctora Elena Trapanese en su mesa porque también va a hablar de Luis Villoro creo que este es uno de los ensayos mejor acabados de Luis Villoro sin embargo llama la atención que nuestro actor no preste atención a la otra parte es decir la solicitud de reconocimiento por parte de los conquistadores se está dando por supuesto que estos no la necesitan la tienen en tanto vencedores y en este sentido la otra visión no importa punto este al que Miguel León Portilla le dedicara un buen periodo en los inicios de su investigación que tendrá como fruto el libro de la visión de los vencidos en el que se recupera precisamente la manera en la que los vencidos vivieron ese periodo la visión de los vencidos fue publicado en 1959 no aparece en la portada el nombre de Miguel León Portilla porque quería precisamente la palabra a los indios que de los trabajos de los indios que él recopila el mismo año en 1959 también se publica la filosofía y ahí sí aparece su nombre vale también la pena mencionar que Villoro tiene en mente la colonia y no la conquista en esta última hay una especie de paridad de reconocimiento en cuanto a guerreros que se enfrentan aunque no en paridad tecnológica es en la colonia cuando tal reconocimiento se pierde como se notará hay ciertos conceptos categorías les diría Villoro los que nosotros hemos mencionado como conceptos guía que permiten constituir una figura del mundo con sentido pero como bien ha dicho el filósofo mexicano el intento de comprensión del otro es atraerlo a nuestra figura del mundo sin embargo esto tiene un límite pues no puede del todo ser traducido con nuestro lenguaje se requiere de otros conceptos guía los de esa propia cultura para comprenderlo podemos decir que es posible comprenderlo en parte pero no en su totalidad la búsqueda de conceptos guía en los otros es lo que creo le faltó a Luis Villoro para una comprensión más amplia de los límites de las casas según aunque se remite a un caso histórico Villoro no toma en cuenta que la historia de un pueblo es la que genera sus propios conceptos sus conceptos guía por eso no es posible que un conjunto de conceptos que se consideran generales permita lograr la interpretación de todo pueblo y así comprenderlo la cosmovisión de cada uno supera esta situación hay que recorrer también como vimos anteriormente que Villoro menciona que si pretendemos dominar una cultura tenemos que comprenderla desde luego para el caso que hemos mencionado esto se aplica a cabalidad sin embargo no creo que podamos extenderla ampliamente dicho de otra manera la comprensión es un medio para lograr un fin el dominio pero no creo que sea el único fin por otro lado es posible sostener que son los conceptos guía los que permiten establecer la línea divisoria dentro del pensamiento abismal de Guaventura de Sousa Santos como sería el de epistemología pero ya dentro del espacio de este lado de la línea son conceptos como los de ciencia o derecho los que entran en juego para invisibilizarlos del otro lado de la línea creo que esto se debe a que no se presta atención precisamente a los conceptos guía de este último lado de la línea ni a sus conceptos auxiliares lo que nos explica Guaventura de Sousa con la noción de pensamiento abismal es la tajante división entre dos mundos de vida separados por una línea divisoria en la que una se hace visible en tanto que la otra se invisibiliza esta última desaparece como realidad en tanto que no es comprensible en términos de la primera para finalizar lo que está de este lado de la línea el pensamiento occidental tiene como fundamento el conocimiento y el derecho modernos a la ciencia se le concede el monopolio del conocimiento y de la distinción entre lo verdadero y lo falso y al derecho moderno la distinción entre lo legal y lo ilegal todo aquello que quede fuera de los límites de estos dos conceptos es lo que se encuentra del otro lado de la línea es lo no existente muchas gracias muchas gracias doctor Raúl y a todos los ponentes por sus participantes por sus participaciones perdón y bueno ya ya tenemos aquí algunas preguntas que hicieron en Facebook otras un par de felicitaciones también los invito aquí a que a que sigan realizando sus preguntas o a que levanten la manita quien tenga algún comentario o alguna pregunta para los ponentes comienzo leyendo una felicitación de Maite Muñoz Sánchez para la doctora Dora Elvira dice felicitaciones a la doctora Dora Elvira García muy interesante traer a Jone y su concepto de reconocimiento a la discusión acerca de la interculturalidad muchas gracias Maite también hay una pregunta de Alberto García para la doctora Dora Elvira dice lo siguiente buenos días tengo una pregunta para la doctora García González si no entiendo mal la interculturalidad es una propuesta para la apertura al diálogo y la escucha mutua entre culturas y otredades sin embargo considero que cada cultura posee sus propias particularidades en las cuales cimientan ciertos intereses que son innegociables e irreductibles y es justamente a partir de estos intereses que considero que pueden existir ciertas pugnas y disputas en donde la dignidad de las alteridades pueden quedar en riesgo hasta el punto de ser violentadas en ese sentido la apertura al diálogo intercultural no implicaría también correr ese último riesgo continuo con algunas preguntas que también se hicieron en general y ya ahorita después de su lectura damos paso para que se respondan también Eric Primo pregunta en general para todos los ponentes que sería la interculturalidad digamos en resumen también hay una felicitación de Mel Lotus al doctor Raúl diciendo que lo admira mucho y de Ariadna Pérez diciendo que es un gran profesor y también Ariadna nos deja por aquí una pregunta para el doctor Raúl que dice lo siguiente ¿por qué la justicia perfecta no permite la paz? ¿tiene que ver con esta constante dualidad entre guerra y paz? y también una pregunta de Cruz para el doctor Raúl ¿la interculturalidad no tendrá problemas al momento de querer dialogar? por ejemplo el problema de los talibanes frente a las mujeres ¿cómo logramos mantener paz en este tipo de sociedades? y bueno si les parece bien cedo a la palabra a la doctora Dorel Vira para que nos diga su respuesta adelante doctora muchas gracias Darinka bueno claro que precisamente ese es el gran reto de la interculturalidad lo que se plasma en la pregunta ¿no? el gran reto es que hay intereses que cada cultura pues tiene ¿no? y que a la hora de digamos relacionarse con las demás pues es donde empieza a existir este los problemas yo creo que aquí la cuestión es primero por eso tiene tanta relevancia el diálogo ¿no? y la escucha que yo he estado haciendo alusión a esto porque en el diálogo se van dirimiendo si no ocultando esos intereses si dirimiendo limando para buscar digamos posibles acuerdos ¿no? y quizás y quizás intereses no sé innegociables busquen su digamos su posibilidad digamos de articularse con con la propuesta de la otra edad ¿no? porque lo que sucede precisamente en esta relación que es lo que yo he querido aquí pues como pensar es que cuando hay situaciones que se piensan como innegociables cuando hay situaciones que se piensan como que no entran en el debate es cuando se genera precisamente o se fortalece las actitudes de desprecio o de menosprecio y eso poco ayuda digamos para un diálogo horizontal para una concertación pretendida entonces por supuesto que la apertura a la interculturalidad implica muchos riesgos pero es que esta ni siquiera la podemos nosotros este ni digamos ni promover ni detener es que la interculturalidad existe como tal o sea es un factum humano que lo que buscamos en estas reflexiones es que esta interculturalidad sea simétrica la relación sea simétrica sea horizontal y que no haya una cultura que domine sobre la otra esa es un poco la idea es decir que se reivindique el reconocimiento de la otredad para poder entonces iniciar desde ahí desde una plataforma común una plataforma un suelo común un suelo base y pueda desde ahí dirimirse negociarse y buscar digamos trascender estas diferencias estos son procesos como son todos los procesos de generación de justicia me parece a mí y de paz son procesos a través que se van haciendo a través de con los otros en el reconocimiento de los otros a través del diálogo del escucha y de la concertación muchísimas gracias doctora por su respuesta doctor Raúl si quisiera decir algo a las preguntas gracias voy siguiendo lo que dijo la doctora Dora Elvira sobre la interculturalidad hay también dos conceptos que están muy cercanos pero que hay que distinguirlos uno es la multiculturalidad en el sentido de que hay un montón de culturas ciertamente en el planeta eso es un hecho pero también esas culturas cuando entran en contacto en relaciones eso es lo que se le menciona como interculturalidad relaciones ciertamente pueden chocar estas relaciones entre culturas pero para eso se está encontrando un camino que en algunos casos ha tenido bastante éxito les podría dar un ejemplo si me lo piden que es que incluso dio origen a una nueva licenciatura en la UNAM hace unos 10 años que es desarrollo y gestión intercultural es una licenciatura que lleva precisamente ese título y hay gestores ya personas muy especializadas para lograr establecer este tipo de relaciones ante cierta situación y a veces es muy caro esto porque es un negociador que tiene que estar entre los dos lleva mucho tiempo tiene que estudiar la historia del problema tiene que contratar a historiadores para que le expliquen de dónde viene todo esto hasta que logra sentarlos a la mesa y al sentarlos a la mesa él está manejando la situación incluso cuando nosotros nos metemos no solamente con cuestiones de interculturalidad sino podríamos llamar también relaciones interdisciplinarias por ejemplo lo que nosotros estamos viviendo ahorita con esta cuestión del coronavirus aquí desde luego pues hay epidemiólogos pero también hay economistas participando hay empresarios hay antropólogos en ciertos casos hay abogados también metidos en estas situaciones entonces hay muchas disciplinas participando aunque están enfrentados con lo mismo con el coronavirus ven la situación de diferente manera pero aún así pueden ponerse de acuerdo y eso es precisamente lo que hace la esta pregunta de si es superable la interculturalidad pues es lo que hace la ONU en la ONU hay un montón de pues están prácticamente todas las las culturas del mundo y sin embargo cuesta mucho trabajo pero llegan a algún acuerdo ahora porque la justicia no permite la paz no es que no la permita lo que lo que ocurre acá es que llegan a tener un choque volvamos al al caso de el expresidente santos llevan más de 30 años de guerra y entonces que es lo que ocurre el presidente santos quiere ver cómo solucionar este problema por un lado dice bueno quiero la paz para mi mi país pero por el otro lado los ciudadanos del país me están exigiendo la que se haga justicia entonces están estos dos conceptos en choque y lo que nos está diciendo es bueno se trata de obtener pues lo que la meta es lograr la paz a ver hasta dónde logrando la paz podemos hacer también justicia después por cierto le preguntan bueno y qué pasa si no se logra entonces la paz seguiremos con la guerra seguiremos con la guerra y tampoco habrá justicia si en ninguna manera habrá justicia por eso privilegia la paz y desde luego va a haber justicia hasta dónde hasta dónde se pueda de tal manera que se pueda también mantener la paz y como tengo yo la palabra quiero aprovecharla para hacer dos cuestiones una es la misma pregunta hacia la doctora Dora Elvira y otra hacia la doctora Mónica Gómez porque la doctora Mónica Gómez habló también de de prácticas de políticas de políticas públicas esta expresión siempre me ha llamado la atención parece toda política me parece que es pública pero hay ciertas políticas públicas que son bastante interesantes porque dependen de cierta situación pero a veces esas políticas públicas es un suicidio en qué sentido en el sentido de que si esa política pública tiene éxito deja de existir la política esa política imagínense ustedes que hagamos una política para para acabar con la pobreza si si esa política tiene éxito deja de existir como política pública porque ya no hay objeto que se diga y si ya no hay pobreza entre otras cosas creo que era más fácil de entender entonces quería hacerle que cómo cómo concebir estas políticas públicas es la pregunta que le quiero hacer a la doctora Mónica Gómez muchísimas gracias gracias Raúl o sea cómo concebir estas políticas es es la pregunta concreta la sí en el sentido de que hay ciertas políticas públicas que por ejemplo lograr la igualdad la meta es lograr la igualdad es una política pública que debo de aplicar pero en el momento en que tiene su éxito esa política pública deja de existir ya no tiene sentido si es exitosa ya no tiene sentido y por qué no tiene sentido porque ya no hay a quién dirigirse si ya logré que todos estemos en igualdad ya deja de existir la política ya no tiene a quién dirigirse oye pero es que yo creo que a ver vamos a ver bueno lo de las políticas públicas a mí también siempre me ha hecho ruido porque todas las políticas son públicas pero sí entiendo la diferencia en que según cómo se usa pero esta idea de que vista así la política sería como si fuera bueno dice Pity ¿no? una norma de obligado cumplimiento y entonces siguiendo a muchos pensadores entre ellos la parte política de Spinoza por ejemplo dice bueno es que los ciudadanos no saben para dónde ir así que hay que indicarles el camino y ahí va el indicador bueno decir pues la esto es la norma de obligado cumplimiento que tienen que seguir pero esa sería la visión justamente de una política que está por encima de las prácticas o por encima de los que están de los agentes ¿no? de los ciudadanos como si la fueran a respetar y seguir como guía en el mejor de los casos solo por tratarse una política que ha sido impuesta y ese es justamente el tema de Dewey es que esas políticas no se van a seguir porque no no provienen de las prácticas de las sociedades para que las políticas se cumplan tienen que estar en consonancia con las sociedades y eso significaría que entonces ya contaríamos con una sociedad educada habituada a ese tipo de prácticas que se confirman en la regla que se confirma en la política entonces la pregunta que tú haces sería ¿no? pues eso es lo deseable que esté funcionando la política de tal manera que solo esté como un criterio que de límite digamos que está indicando esta es la guía y esto es lo que se tiene que hacer pero no como una imposición sino como la guía de estas son las prácticas que llevamos a cabo como sociedad y como corresponde a esta sociedad bueno pues no son imposiciones solamente los criterios que tenemos ahí como indicadores el problema por eso dice Dewey el problema está en la educación y ese es el tema por eso las políticas no funcionan si la sociedad no está preparada para esas políticas por más autoritarias que lleguen a ser en un punto o en otro no no logran que la sociedad se recomponga porque proviene todo según Dewey yo sí le creo en esto pues desde la sociedad no viene no es que sean primero las políticas voy a decir una cosa que puede dar mucho debate pero no es que poniendo una política o imponiendo una política entonces mejoremos una sociedad sino que más bien creo que proviene de desde donde estamos como sociedad las políticas a las que empujamos y es un proceso lento y muy complejo porque se proponen políticas que pueden ir abriendo un camino pero hasta que la sociedad no se no no empezar a tener no van a ser más vinculantes no sé si te respondí yo yo voy un poco más allá Darinka si nos pasamos detengos en el sentido de que la educación quiero acabar con la con el analfabetismo genero una política pública le meto dinero le meto gente le meto un montón de cosas ¿no? va a llegar el momento si es exitosa esa política pública en que yo acabe con el analfabetismo ¿sí? y ahora ¿qué hago? sigo metiéndole dinero sigo metiendo gente entonces eso es un suicidio de la misma política ya no a eso me refiero ya no tiene sentido tener esa política tiene que cambiar la política esa política pública tiene que cambiar ah de acuerdo de acuerdo y de acuerdo a las necesidades de la sociedad en cada situación en cada contexto sí gracias nada más querría precisar el hecho de que no es que sean bloques así de ahora las prácticas a la política yo creo que es un la política y también pienso en Pitkin bueno es un discurso y son prácticas también no solo son normas que se imponen en ese sentido pues las políticas están estrechamente vinculadas a las prácticas como dices ahora ¿no? si hay en alfabetismo este es un contexto y una necesidad entonces necesitamos este tipo de política con este estos ingresos o este dinero que ayude hay otra situación se renueva el contexto hay otras necesidades hay otras problemáticas a atender ¿no? exacto gracias 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 no sé si pueda yo hacer algún comentario este sí doctor sí un comentario breve sigo igual si yo recuerdo igual escribí también aquí al staff pero por el retraso que hubo para iniciar esta mesa me parece que tenemos todavía unos unos minutos y no hay mesa siguiente pero sí este bueno nada más en relación con si la justicia perfecta no permite la paz ¿no? yo creo que la justicia la justicia se va construyendo y se va construyendo efectivamente desde abajo ¿no? en una articulación digamos se van construyendo ciertas ideas ¿no? que son que digamos que consolidan lo que es la justicia pero se va construyendo de abajo o sea de una forma digamos prudencial como si tomamos el concepto de justicia desde Aristóteles digámoslo así la justicia entonces desde esa perspectiva pues la justicia perfecta pues es casi imposible lo mismo que es imposible pensar en la paz perfecta por eso se ha hablado de la paz también imperfecta ¿no? la paz es imperfecta porque es procesual es decir se va haciendo la vamos haciendo se dan pasitos para adelante o para atrás pero aquí el tema es que es un proceso ¿no? y yo creo que el caso de la justicia es un poco similar yo no creo que si este la justicia yo creo que el gran problema es polarizar ¿no? este cuando uno polariza a ver si entonces no alcanzo la paz entonces tengo la guerra bueno no necesariamente ¿no? porque hay pasos intermedios ¿sí? que aquí en este caso lo opuesto a la paz sería la violencia más que la guerra ¿no? este yo creo que hay por eso es tan complicado la construcción de paz porque hay hay que ir elaborándola hay que irla construyendo a través de este proceso ¿no? y por supuesto yo pienso que va de la mano de manera cercanísima tiene que ser cercanísima a la justicia una justicia también que se va construyendo y si no funciona de esa manera bueno se vuelve a componer y se recompone etcétera ¿no? es un poco como una notación a lo que a la pregunta que te hacían Raúl y que tú comentabas en relación con con esto de la paz muchas gracias doctora García González no sé si tenemos todavía quizás cinco minutos si alguien más quisiera alguna preguntar algo a los ponentes o un breve comentario bueno parece que no entonces Miriam ¿sí? bueno primero felicitarles a los tres ponentes por sus excelentes trabajos y quiero preguntarle a la doctora Mónica si hay digamos un paso intermedio del reconocimiento de un privilegio a actuar en consecuencia como para tratar de manera más igualitaria a los otros porque pues habrá muchos casos en los cuales alguien se reconozca como privilegiado o privilegiada según su género según su condición social según su condición étnica y no por ello estaría actuando digamos a favor de cambiar las condiciones desiguales ¿no? Sí gracias Miriam mira yo contesto porque la medida en que apenas estoy empezando a leer es literatura vastísima porque todo esto en Estados Unidos y en Europa tiene ya más de 20 años pero es interesante fíjate ahorita estoy viendo el libro de privilegio poder y diferencia de Alan Johnson y justo parte de lo que se responde en casi todo el libro es esta pregunta de no hay manera de que genuinamente si uno se reconoce privilegiado no actúe en consecuencia o sea obviamente no es de que entonces ahora pues ya renuncio a mi trabajo ya renuncio a las cosas que he ido construyendo o sea no no es eso sino que la conciencia de que uno sabe que goza de privilegios que además son interseccionales es muy una cosa muy interesante es pues según el color de mi piel en el contexto en el que yo vivo sigo en mi gizonomía por ejemplo tengo un privilegio racial por el contexto en el que estoy si estoy en otro contexto no tendría ese privilegio o el privilegio de educación en el sentido de bueno estoy en una posición privilegiada en una sociedad en la que la educación pues menos del 1% por ejemplo accede a un doctorado o completa un doctorado etcétera depende de los contextos pero lo que dicen estos autores de sobre la interseccionalidad tiene que ver que entonces en el momento que sabes que que te importa que tienes un privilegio y te das cuenta de ese privilegio tus prácticas empiezan a modificarse para para también disminuir la opresión que genera en otros que genera tu privilegio si uno tiene una posición de privilegio entonces está ligada a una posición de prácticas de poder y entonces la manera como ejerces ese poder será otra vez buscando condiciones de mayor justicia haciendo tu trabajo de la manera más objetiva posible o sea no siendo tendencioso por poner un ejemplo ambivo yo lo sé pero no es que se ven al extremo de entonces bueno yo tengo una casa y accedo a un salario fijo etcétera y entonces ya me deshago de eso y me voy a vivir una cueva no dicen eso sino más bien justamente si tienes una posición de privilegio haz tu trabajo correctamente para que con ese privilegio te ayudes a disminuir la presión de otras personas en ese contexto de manera directa y la pregunta que tú me haces es no se supone desde estas posturas que hay un impacto en la parte práctica que si no lo llevas a la práctica entonces no estás en esto o sea no te reconoces como una persona privilegiada si estás si estás justificando ah bueno mira pues es que yo tengo esto por mi esfuerzo y mi trabajo y no sé qué entonces no vas a hacer nada y no te realmente no reconoces tus privilegios como la contraparte de la opresión de otros no sé si te respondí y gracias gracias bueno pues muchas gracias parece que ya no hay tampoco más preguntas ni comentarios les agradecemos mucho a todos los ponentes sus participaciones desde luego que de pronto el tiempo siempre siempre resulta ser poco beneficioso para para generar más discusión pero bueno también los invitamos a las siguientes mesas que se estarán realizando el día de hoy y también el día de mañana la siguiente mesa es si no me equivoco a las 4 de la tarde y se titula justicia y apertura al otro me parece que en ella estará participando la doctora Elena Trapanese que está por aquí y a la siguiente mesa también el día de hoy a las 6 de la tarde que está titulada como nociones de justicia en México entonces bueno los esperamos también en las siguientes mesas y el día de mañana para para seguir charlando sobre justicia y más temas sobre interculturalidad muchas gracias a todos muchas gracias gracias saludos gracias Gracias por ver el video.